Soy Belén Baik, de Ecuador y de la capital, Quito. Usé esta técnica que es como un pixelado que te cuesta un poco ver, así que digas como, ¿qué es esto? O sea, yo creo que las cosas que te hacen bastante feliz están en las cosas cotidianas. La belleza está en todos lados. Me gustan los momentos cotidianos, me parecen como reimportantes. Creo que los lazos con otras personas, eso es lo que es realmente vida. Mi huella es como, bueno, entregada totalmente, 100% a esto. Los colores me parecen también bastante buenos, bastante intensos. Al momento de mezclar, no se convierte en otro color. Adiós. ¡Suscríbete al canal!